Ahora, el 23 de junio de 2024, vencen los derechos de radio y televisión. Y entonces, el gobierno de la República, a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, están enfrascados en una negociación para lograr el pago. Y que, al igual que Teletica, los montos que ha asignado el gobierno son muy bajos, incluidos los servicios que se dan con bienes públicos, deberían ser a precios más cómodos, toda vez que nosotros somos propietarios de ellos. Pero bueno, el tema central hoy es la radio y la televisión. El actual gobierno del presidente Rodrigo Chávez le está prestando atención a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Pero los diputados de las viejas fracciones oligárquicas del país, hábiles como son, porque eso no se les puede quitar, están tramitando un proyecto de ley para que sea en base al salario mínimo del sector público, un monto que derive de ahí. ¿Y qué tiene que ver el salario mínimo de un trabajador para negociar los derechos de una frecuencia de radio y televisión? Cuando uno es el salario, es lo que usted obtiene por la venta de su conocimiento a una institución que se lo paga. Y la radio y televisión son públicas, son bienes, como he dicho, demaniales, demaniales, que le pertenecen a los ciudadanos, porque son de derecho público. Son públicos y eso es fundamental entenderlo. De manera que hemos sido muy frágiles a la hora de establecer las tarifas adecuadas. Pero el día de mañana que ustedes requieran de los servicios de la radio y la televisión, se van a dar cuenta el costo que tiene un anuncio de 30 segundos en hora plantain, en lo que ellos llaman un horario especial, digamos el horario de mayor visibilidad de la televisión. Son millones de colones, estamos hablando de millones de colones. 30 segundos valen 2 millones de colones, así de fácil. Entonces vean ustedes que en 30 segundos las televisoras ganan muchísimo más que lo que tienen que pagarle al Estado por el uso de la frecuencia. Para ese tipo de radio emisoras y televisoras sea más cómodo, o sea, en función de su facturación, como los impuestos personales que pagamos nosotros, es en función de los ingresos que tengamos, ¿verdad? Y entonces pareciera más lógico, más razonable y adecuado a nuestra época. Recuerden ustedes que la televisión en Costa Rica surge a partir de 1954, ¿verdad? Entonces han disfrutado ya un largo periodo, estamos hablando más de 70 años, en que han podido enriquecerse. Y eso está bien si usted lo hace con ingenio. En una sociedad como la nuestra es permitido que usted pueda capitalizar limpiamente. Lo que no se vale es querer seguir manteniendo las tarifas de 1954, aún hoy día. El público es, y está claro, posesión del ciudadano bajo administración del Estado. Entonces, en eso hemos sido muy laxos. Hemos sido, le hemos regalado a esas familias el derecho de ser ricos. Y nos hemos privado los ciudadanos el derecho de una mejor información. Porque el ciudadano debería tener acceso a la información que emiten estas emisoras y televisoras. Pero ellos eligen a quién entrevistar. Eligen a quien piensa como ellos. Por eso es que las noticias en Costa Rica son tan malas. Por eso es que no nos informan de cómo está el mundo, ni cómo está América Latina. Nos informan lo que ellos deseen. Lo que el director del programa, el director de la televisora, desea que así se haga. ¿Cómo fueron ellos poniendo de moda el estilo de la vida de los grandes narcotraficantes a través de las telenovelas, de las narconovelas? Intoxicaron a nuestra juventud. ¿Quiénes son los culpables de que en Costa Rica se vieran todas esas novelas y telenovelas en donde los personajes centrales eran los narcotraficantes y las chicas y el mundo femenino denigrando la condición de la mujer? A las prepago, como suelen decir los colombianos. ¿Quiénes nos metieron esas ideas a través de la radio y la televisión? Porque eso fue lo que durante años intoxicó a la población costarricense. El uso de las armas, el uso de la violencia, el odio y el falso enriquecimiento. El falso enriquecimiento, porque si bien es cierto, ese negocio es altamente rentable. Las posibilidades de subsistir más de 15 años en esa actividad están limitadas, están limitadas. O se termina en la cárcel o se termina en el cementerio más rápido de lo previsto. Entonces, ¿quiénes? Si las televisoras nunca han ayudado al bienestar de la salud, al mejoramiento, al mejoramiento de la educación en un país como el nuestro. Nunca. Recuerdo un programa fabuloso que transmitía Canal 13, que es propiedad de nosotros, los costarricenses, que es el único canal del SINAR, del Sistema Nacional de Radio y Televisión, el famoso concurso Antorcha. Ah, pero no, todo eso ha desaparecido. Ahora, en la Asamblea Legislativa, al proyecto de ley presentado por el que representa la bancada de liberación nacional, el jefe de los diputados de liberación nacional, Oscar Izquierdo, con un proyecto que parte de los salarios base. Pero es que Oscar Izquierdo no sabe nada de economía, porque no es economista. Además, no estudia. Y no sé quién le dio esa ocurrencia que le pareció, que fuera sobre el salario base. Y por qué no sobre las ganancias o la facturación, sobre la facturación, digamos, sobre la facturación de los ingresos de esos medios. No se les ocurre, porque saben que es más dinero. Y ellos lo que quieren es que mientras sean diputados, esos canales van y los entrevistan. Y los hacen figuras públicas, aunque no sepan usar el micrófono. Durante cuatro años los hacen figuras públicas. Y después, claro, se vuelven diputados repitentes. Van y vuelven de nuevo al Congreso. Eso es lo que tenemos que parar en esta Costa Rica. Si queremos realmente vivir en un país democrático. La democracia es el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo. Si queremos democracia a través de los medios de radio y televisión, tenemos que sacar más ingresos. Y si sacamos más ingresos, podemos invertir más en las necesidades del país. Podemos invertir más en vivienda. Podemos invertir más en la recuperación de cuencas hidrográficas. Podemos invertir más en proyectos para que el agua llegue a todas las casas. Hoy, mañana y siempre. Porque vivimos en el medio tropical. Porque en el medio tropical no tendría por qué haber escasez de agua. Esto.